Relajado después de lo que fue el sorteo en vivo, que eso incide, ¿no es cierto?, un poco más de nervio, que salga todo lo mejor posible y creo que fue así, ¿no es cierto?, obviamente con algún error, pero bueno, creo que es propio de los nervios y, ¿no es cierto?, de tener que hacer un sorteo tan importante como el que se hace, ¿no es cierto?, que no es un dato menor, ¿no? Gustavo, bueno, se están entregando los premios, precisamente los premios mayores, los autos. Sí, ya estuvimos hablando con los dos adjudicatarios y cualquiera de los dos se van a quedar con el vehículo, así que es como yo decía la otra noche, que bueno, se le da un tiempo prudencial para poder tomar una decisión y fue muy rápida la decisión, así que los dos se van a quedar con el premio, con el vehículo, así que ya están haciendo los trámites en la concesionaria, con Emir Murat, con toda la papelería y los requisitos que se necesitan para presentar la inscripción, así que en estos días creo que ya va a estar cumplimentándose eso y se van a estar entregando los mismos. Gustavo, bueno, una vez que ya terminó el sorteo, se están entregando los premios, como decíamos, en ese mismo día ya está la próxima donación. La próxima donación, como decíamos también la otra noche, ya está en marcha y que bueno, la tenemos que largar cuanto antes a la calle porque bueno, se nos queda impas, ¿no es cierto?, que a nosotros nos perjudica muchísimo, si bien no deja de ingresar este dinero a la institución y bueno, se complica un poquito, así que tenemos que hacerlo cuanto más rápido posible, así que ya está armada y bueno, los primeros días de octubre por ahí, creo que ya van a estar los vendedores visitando a cada uno de la gente que tenga ganas de colaborar y que siempre nos colabora. ¿Modificaciones en el precio en este caso? Sí, sí, obviamente, pues bueno, a raíz de un poco de la inflación que vinimos viviendo en el país y todo eso hubo que hacer un poco de modificación también y bueno, se incrementó en 3.000 pesos el valor total del número y 250 el valor de la cuota, así que, pero también se incrementaron los premios también y bueno, creo que bueno, tenemos también dos vehículos cero kilómetros y premios importantes también con 20 como se viene haciendo, o sea que no se achica la cantidad de premios ni tampoco la calidad de los premios, sino que venimos manteniendo siempre la misma línea. Una pregunta que nos hacían el otro día y bueno, quería justamente que de parte de la Comisión de Bomberos lo pueda decir, ¿no? ¿Por qué razón se hacen los sorteos, digamos, en vivo en el canal local, no? Por lo menos por ahora. Bueno, un poco porque, qué sé yo, surgió la idea de poderlo hacer y darle la posibilidad de... Escuchamos todas las voces, ¿no es cierto? Por ahí, se decía, gente que tiene que esperar hasta la madrugada o qué sé yo, para que le avisen que se ganó un premio o saber quiénes fueron los ganadores, ¿no es cierto? Porque está toda la gente expectante, ¿no es cierto? Son muchos los que colaboran y tienen adjudicado un número. Así que, un poco por eso, está buena la parte de hacerlo televisado, que todo el mundo lo vea y como se hizo los otros días por las redes sociales también, que yo creo que todos manejamos alguna red y podemos verlo no solamente acá dentro de la localidad, sino, como decir, en el mundo entero. Nos están viendo, como te decía, por las redes. Y segundo, un poco porque venía, veíamos un poco la decadencia, ¿no es cierto?, de participación de la gente en los bailes que era un costo para la institución, era un costo grandísimo porque se contrataba una orquesta, ¿no es cierto? Y bueno, se pagan impuestos y teníamos muy poca participación, con dos salones grandes como tenemos que podríamos colmarlos de gente y no era así porque la gente no nos acompañaba y nos quedaba grande el salón, el salón chico nos quedaba grande porque la verdad que nos preparaban para un montón de gente, donde hubo años, el último año que se alquiló el salón del Club Atlético Belgrano, donde queríamos brindarle capacidad, espacio para que la gente estuviera cómoda y nos sobró con la tercera parte del salón, nos sobró porque la gente no participa y no va. Entonces, bueno, queríamos un poco dejar de lado esos costos más en estos momentos y otro poco porque, como te decía recién, un poco para que la gente está a un horario, ¿no es cierto?, donde todos podemos ver el sorteo en vivo. Por último, bueno, no se descarta que en algún sorteo final más también se puedan volver los bailes o los encuentros aquí en el salón. Bueno, sí, por supuesto, eso no está descartado, no es que ya sea dispuesto que nunca más se va a hacer un baile, si bien que lo vamos a evaluar y te digo sinceramente, por ahí un poco cansancio también de la comisión es llegado a fin de año también y un poquito con el cansancio propio, ¿no es cierto?, y el trajín de todo el transcurso, entonces por ahí también sin ganas tampoco de tener que organizar y trabajar hasta altas horas de la madrugada, si bien me acuerdo en su momento cuando lo hacíamos el otro día, nos acordábamos con Fabián acá cuando lo hacíamos en el Club San Martín, llevábamos todos los premios, la madrugada los traíamos. También eso incide que un riesgo también, andábamos con los vehículos, me acuerdo, con motos, me acuerdo también se sorteaban, cuadriciclos. Así que era todo un trastorno, ¿no es cierto?, era lindo también, pero la gente participaba, en el Club San Martín llegó un momento también de quedarnos chicos, porque en un baile me acuerdo que nos había quedado chicos, pero bueno, vino la decadencia y ya te digo, era un poco la participación, entonces se decidió hacerlo de esta manera, pero como vos decís, no se descarta que en algún momento se vuelva a realizar el baile.